Hey que tal chicos como están? Espero que se encuentren extremadamente bien el día de hoy En este video les daremos una rutina de ejercicios en casa para el abdomen Así que si ya estás listo crack, vamos a por ello Vamos a comenzar la rutina el día de hoy con la espalda en el suelo Así que a por ello, espalda en el suelo Vamos a llevar rodillas al pecho y se ve en esta forma justo aquí Así que comencemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, bien Y 15 Super super bien crack, siguiente ejercicio Vamos a hacer ahora plancha, 45 segundos Yo sé que tú puedes, espalda recta justo aquí Y ahora quiero que siempre en tu mente tengas la frase yo puedo, yo puedo Lo voy a estar consiguiendo, porque esto es tanto físico como mental Así que siempre, siempre piensa positivo y que lo puedes conseguir Vale, espalda recta, abdomen contraído Eso por ello, un poco más Solo nos faltan 15 segundos Bueno, yo sé que tú puedes crack Tú puedes, tú puedes Venga, venga, venga En 5, 4, 3, 2, 1 Siguiente ejercicio, vamos a hacer ahora 45 segundos Escaladora Justo aquí De esta forma Vamos a rato si puedas Vale Me voy 45 segundos Escaladora Yo sé que tú puedes Vamos a por ello Soles Venga, venga Recuerda Recuerda, tú puedes Hoy Mañana Y siempre Quedan 15 segundos Un poco más rápido Venga Justo aquí Eso es Venga, venga Vamos a por ello En 4 3, 2, 1 Y en alba Exhalo Perfecto Siguiente Vamos a hacer ahora medios burpees Vamos a hacer estos 15 medios burpees Rodillas al pecho Y atrás Y al pecho Y atrás Vale Vamos a hacer 15 medios burpees Así que si ya está listo A por ello Estamos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Respira 10 11 11 12 13 14 15 Super bien Espalda una vez más En el suelo Y voy a estar ahora Tocando talones Y bueno, uno aquí Después el otro Eso Voy a hacerlo 20 veces ¿Listo? 1 2 Tocó talón 3 4 5 Eso 6 7 8 9 10 11 Vamos 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Estiro los pies Elevo Lo voy a hacer 15 veces Vamos 1 Eso 2 Vamos 3 4 Bien 5 6 7 8 9 10 Vamos a ver 15 veces 11 12 20 13 14 15 Perfecto Siguiente ejercicio Plancha lateral Durante 20 segundos Primero aquí Posición de flexión Esto lo voy a hacer Un lado Y aquí Y aquí Durante 20 segundos Así que Lo vamos a hacer Andrés Contraído Sube tu cabeza No la bajes Aquí siempre Andrés Andrés Contraído Venga Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Soles 2 5 4 3 2 1 Perfecto Al otro lado 20 Segundos Igualmente Nueva posición De flexión Luego aquí Me voy de lado Y ¿Vale? Si me calla 20 Segundos Justo aquí Plancha De lado De esta forma Sabes creo que Tu puedes Venga Tu puedes Empezar mañana Es simple Levanta cadera No la bajes Subela La mano Para la puerta ¿Vale? 3 2 1 Super super Siguiente ejercicio Espalda una vez más En el suelo Vamos a hacer Crunch Vamos a hacer Crunch De esta forma Y los pies Ahora Subo Vamos a hacer Tijeras Durante 30 Segundos Así que Comenzamos El abdomen Siempre Siempre Contraído Así que Venga Abdomen Siempre Siempre Contraído Esta forma Sube Sube Super Super Puedes Tras Un poco más rápido A forma Super Tijeras 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 Uno Tiempo Super Siguiente ejercicio Vamos a hacer Ahora Diez Segundos Escaladora Y diez De medio Volte Así que Repárate En posición Diez Segundos Escaladora De hoy Vamos a hacer Rápido Super Rápido Y ahora Diez Segundos De medios Volte Aquí Eso es Venga Venga Diez Segundos Escaladora Otra vez Medios Volte 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 Eso Super Super Bien Perfecto Vamos a hacer Ahora Por último Plancha En un solo Pie De esta forma Durante Treinta Segundos Con un pie Y luego Treinta Con el otro Así que Aguanta Resiste Resiste Y persiste Y nunca Me rindas A por Última De tan solo Ocho minutos Desde casa Sin pesas Y las máquinas Así que No te me rindas Cambiamos En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Otra Otra Resiste 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 Con un pie Si es más Complicado Pero venga Yo sé que tú puedes Terminamos En Cinco Cuatro Venga Tres Dos Uno Crack Rutina Completada Maravilloso Y espectacular Trabajo De tu parte Inhala Resala Muy bien Súper Súper Bien Ahora Simplemente Te regues Simples Cosas Si este video Te ha sido Extremadamente útil Vale Like Revienta ese Botón De likes Look Número Dos Comenta Que lo has Hecho Porque yo sé Que tú Lo has Hecho Número Tres Compártelo Con alguien Más Y chicos Si realmente Quieres Transformar Tu cuerpo Entrenando Desde casa En la descripción De este video Te dejo Mi plan De entrenamiento De 30 días Con el que podrá Número Uno Pener peso Y número Dos Dar masa muscular En cada Donde Desde casa Sin pesas Ligas Máquinas Absolutamente Nada Mi nombre Es Tarborja Cuídate Mucho Y nos vemos Muy muy Pronto En un Próximo Video Bye